Bueno, buenos días. Seguimos, como ha dicho José Daniel, que ha hecho un poco de spoiler, no me lo esperaba. Pero efectivamente el tema o el texto que hoy tocamos es precisamente este de Lucas, del capítulo 3, versículos del 21 al 22. Como ha dicho la semana pasada, ya estuvimos viendo cómo Juan comenzaba su ministerio y lo hacía llamando al pueblo al arrepentimiento y lo invitaba a bautizarse, a ser bautizado. Hoy más o menos seguimos en el mismo escenario, seguimos en el río Jordán, con este Juan, el bautista, bautizando al pueblo y entra en escena el actor principal. El actor principal o el verdadero protagonista de los cuatro evangelios. El evento que hoy vamos a estar escudriñando es el pistoletazo de salida del ministerio de Jesús. Hasta ahora ha estado oculto en Nazaret, esa ciudad de donde son sus padres, aunque él nació en Belén, seguramente trabajando en el taller familiar, en la carpintería. Y poco hemos sabido de él hasta ahora. Sabemos de su anunciación a María, sabemos de su nacimiento y todo lo que aconteció alrededor de ese nacimiento tan maravilloso, tan especial. También tenemos, me tocó a mí predicar, acerca de cuando Jesús precisamente se quedó olvidado en el templo, cuando solamente tenía 12 años. Y ahora, unos 18 años después de este evento, aparece para ser bautizado por Juan. Y aquí en este texto de Lucas nos vemos un simple bautismo sin más, como el que hubiera recibido cualquier judío que estaba allí, en aquel río, siendo bautizado por Juan. Este evento va mucho más allá. De hecho, lo que aquí podemos leer, o lo que aquí podemos ver, es la coronación de un rey, la coronación precisamente del rey. El rey que todo Israel estaba esperando, pero que solamente unos pocos, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, pudieron alcanzar a reconocer. Y es así como he titulado la predicación de hoy, coronación del rey. La coronación de un rey es un evento muy especial, como todos podéis saber, ¿no? Es el inicio formal de ese reinado, y este evento lo hace visible para todo el mundo, y comienza a ver a este rey reinando. Precisamente este año, no sé si recordaréis, seguramente sí, porque nos dieron un poco la matraca, con la coronación del rey Carlos de Inglaterra, Carlos III de Inglaterra, o del Reino Unido. Lo pudimos ver por todas las televisiones, ya digo que fueron bastante pesados. Y este hombre, Carlos III, heredaba el trono de su madre, que ya había muerto hacía unos meses atrás, pero era el evento donde se hacía realidad esa coronación. Era la coronación, su coronación. Es el momento cuando se hace visible que él será, o es él el que va a ocupar el trono. Jesús ya era el rey, pero es en este día, en el día de su bautismo, cuando se hace oficial que el rey, el rey que todo Israel estaba esperando, había llegado. Y además, lo curioso de todo esto aquí, es que estaba recibiendo la aprobación de Dios. Y ahora vamos a leer otra vez el texto de Lucas, porque aunque le haya leído José Daniel, no pasa nada que lo leamos otra vez. Y dice así, en el versículo 21 y 22 del capítulo 3 de Lucas, lo van a poner en pantalla, dice, Este evento que acabamos de leer se encuentra registrado en los cuatro evangelios, no aparece solamente aquí. Y por eso, aunque acabo de leer este pasaje, porque es el que toca, porque estamos con la serie de predicaciones de Lucas, pero si me permitís voy a ir saltando de un evangelio a otro, porque en todo encontramos detalles necesarios y muy interesantes acerca de esto. y que nos ayudarán también a tener como una fotografía con mucho más detalle, ¿no?, de esta situación. Aunque hay muchos detalles en los que nos podríamos estar deteniendo, y en algunos nos detendremos, aunque sea fugazmente, yo al menos encuentro tres asuntos centrales, ¿no? Y cada uno de estos asuntos es un punto de esta predicación. En primer lugar, el primer punto sería el bautismo de Jesús. En segundo, o el segundo punto, sería... No, aquí algo ha fallado. Vale. Pasa a la siguiente. El problema es que ha sido un copia y pega de la predicación anterior. En primer lugar, el bautismo de Jesús. En segundo lugar, la unción del Espíritu. Y en tercer lugar, la confirmación del Padre. Detrás de cada uno de estos puntos hay un protagonista. En el primero está Jesús. En el segundo está el Espíritu, santo de Dios. Y en el tercero está el Padre. Tres partes de un Dios trino. Cada una de estas... Con una función... Cada una de estas partes de esta trinidad, que no dice esta palabra en la Biblia, pero que está ahí. Cada una de estas partes de la trinidad es específica, o hace una función específica, en este asunto de la redención que Jesús va a realizar. Y que comienza, precisamente, en estos dos versículos. Así que, vamos a afrontar el primer punto, el bautismo de Jesús. Jesús y Lucas nos dice que cierto día, en el que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. No nos dice nada, precisamente, Lucas no nos dice nada de que fuera Juan. Por el contexto anterior a lo que, precisamente, José Daniel pudo compartir la semana pasada, entendemos que fue él. Pero no solamente por eso, sino porque, precisamente, en los otros evangelios, sí que especifica, que sí sabemos, que es Juan el que bautizó a Jesús. Tampoco nos especifica el tiempo que Juan llevaba haciendo o llevando a cabo este ministerio. No sabemos el tiempo que llevaba bautizando en este río Jordán. Tampoco es que sea muy relevante, pero sí, a mí, al menos, me parece interesante, porque, bueno, ahora lo veremos. Él lleva el tiempo suficiente como para alcanzar popularidad. Dice que las multitudes estaban bautizándose y se estaban acercando a él al arrepentimiento para ser bautizados. No sé si recordáis los primeros capítulos, las primeras predicaciones que hicimos de este evangelio, que decía que Juan era de la tribu de Leví, una tribu sacerdotal. De hecho, Zacarías, su padre, era sacerdote en el templo de Jerusalén. Y fue a este hijo de sacerdote, a este Juan, como vimos la semana pasada, a quien Dios habló. Había dos sumos sacerdotes, pero fue a este Juan, a este joven sacerdote, al que vino voz de Dios, que le habló y le dijo la voz que clama en el desierto prepara el camino del rey. ¿Cuándo llegó esta voz de parte de Dios? Pues no lo sabemos. Pero sabemos, gracias al libro de Números, que los sacerdotes, y este Juan el Bautista era uno de ellos, comenzaban su ministerio a los 30 años. Fijaos lo que dice en Números 4, 35. Desde el de edad de 30 años para arriba hasta el de 50 años de edad, es decir, todos los que podían entrar en el servicio del tabernáculo de reunión. A partir de los 30 años era cuando estos sacerdotes comenzaban su ministerio. Y puesto que sabemos que Lucas 3, 23, ¿sabéis lo que dice en Lucas 3, 23? Será la semana que viene, pero yo lo adelanto. Dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio también. Y que por Lucas también sabemos que María quedó embarazada cuando Elizabeth, la madre de Juan, ya tenía o ya estaba en el sexto mes de embarazo. Por lo tanto, sabemos que, obviamente, Juan era alrededor de unos seis meses mayor que Jesús. Y si ambos empezaron el ministerio con 30 años, quiere decir, por lógica, que Juan llevaba alrededor de seis meses ministrando y llevando a cabo estos bautismos en el Jordán. Y fue en este tiempo cuando Jesús se acercó a él. Tiempo suficiente como para que multitudes empezaran a acercarse y que este Juan, este bautismo de Juan empezase a ser bastante popular. El dato en el que dice que todo el pueblo estaba siendo bautizado no quiere decir que todo el mundo estuviera siendo bautizado. No hay que interpretarlo literalmente, pero sí que hay que notar que hay una cantidad de personas considerables. Había bastantes personas queriendo recibir este bautismo y otros como los fariseos que estaban allí rondando simplemente por curiosidad. Pero había bastante gente. Y es aquí, en este momento de máxima popularidad de Juan, cuando aparece Jesús para recibir el bautismo. La primera pregunta que yo me hacía y de hecho se lo hice saber a José Daniel y me rondaba mucho la cabeza pero ¿por qué Jesús si sabemos que era puro y sin mancha que no tenía pecado y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento? ¿Por qué Jesús quiere recibir ese bautismo? si él no tenía pecado él no tenía de nada de lo que arrepentirse. Era una pregunta que me rondaba mucho que me hacía mucho rumrum en la cabeza. Y Juan también lo entendía así. Sabemos por el ahora vamos a saltar al pasaje de Mateo y fijaos lo que dice Mateo Juan se resistía diciendo yo o soy yo quien necesita ser bautizado por ti y tú acudes a mí. ¿Por qué? Juan no comprendía lo que estaba pasando él era consciente de la pureza de Jesús y sabía de la naturaleza de su bautismo de arrepentimiento Juan estaba llamando a las personas al arrepentimiento a que su vida dieran un giro de 180 grados y la forma de simbolizar este arrepentimiento era bajando a la agua y ser bautizado Jesús no encajaba con esto él no lo podía hacer porque no tenía pecado así lo entendía Juan Juan le vino a decir pero si yo soy el que tiene que ser bautizado por ti Jesús soy yo un pecador yo soy un pecador como el resto de personas que aquí hay que están necesitan recibir este bautismo pero tú tú eres el santo de Israel o como dice literalmente precisamente en el evangelio de Juan que vamos a saltar ahora tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿cómo te vas a someter tú a este tipo de bautismo? tú no tienes nada de lo que arrepentirte Jesús Juan no sé si a vosotros también pero a mí me vino a la cabeza de repente Pedro cuando quiso quitarle de la cabeza a Jesús que que fuese a la cruz ¿verdad? pero ni en esa ocasión ni en esta ocasión Jesús es desviado de su plan del plan perfecto de su plan ministerial a lo que había venido a hacer ¿y por qué si Jesús no necesitaba arrepentirse tuvo que bautizarse? bueno hay muchas opiniones al respecto aunque yo voy a lanzar cuatro que no no son independientes o no son no van cada una por su lado sino que yo creo que perfectamente las cuatro podían ser lo que Jesús tuviera en mente cuando bajó a la agua y estos son estos cuatro aspectos en primer lugar Jesús al aceptar el bautismo se estaba identificando con los pecadores que había venido a salvar fijaos que dice Isaías 53 12 fue contado con los pecadores Jesús con este paso al bautismo estaba mostrando su disposición a ser tratado como un pecador más dispuesto a llevar los pecados los pecados de la humanidad en su obra redentora que tendría cumplimiento años más adelante pero ya en este momento en el inicio de este ministerio que comienza ahora él estaba ocupando el lugar de los pecadores él estaba ocupando nuestro lugar así que podemos decir como que uno de los motivos por los que Jesús se bautizó fue por identificación con nosotros Isaías nos sigue dando un poco más de luz en Isaías 53 un versículo más adelante en el 11 él cargó con el pecado de muchos aunque él no tenía pecado como ya sabemos él cargó con nuestros pecados con el pecado de la humanidad desde el principio en su ministerio desde justo el principio que estamos ahora él ya nos tenía bien presentes y estuvo dispuesto a cargar con nuestros pecados otro aspecto es que al aceptar este bautismo estaba sirviendo como ejemplo sirviendo como ejemplo para todos aquellos que posteriormente iban a creer en él Jesús estaba demostrando de esta forma la necesidad de que sus seguidores tendrían de arrepentirse y de dar testimonio público de ese arrepentimiento si nuestro maestro fue o sea lo hizo nosotros que somos sus seguidores también debemos de hacerlo y muchos ya lo hemos hecho además como todos sabemos el bautismo es el símbolo de aceptar su muerte y resurrección y hacerla nuestra con el bautismo simbolizamos que cuando bajamos a la agua somos sepultados juntamente con Cristo siendo limpiados del pecado y cuando subimos del agua somos resucitados juntamente con Cristo para una vida nueva y dedicada al autor de esta nuestra salvación ¿verdad? de hecho el mismo dice más adelante en Lucas 12.50 Lucas 12.50 dice de un mismo bautismo o sea de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla el bautismo del que está hablando aquí no es el bautismo de Juan es otro bautismo algo mayor mucho mayor un bautismo que sería realmente eficaz el bautismo de Juan no deja de ser un símbolo y este del bautismo del que habla sí que es eficaz para todos los pecadores está hablando de la cruz y este bautismo de Juan precisamente apuntaba a esta cruz un sacrificio que sería eficaz realmente eficaz para los pecadores para pecadores arrepentidos que creen en este Jesús crucificado y que venció a la muerte para darnos vida él estaba siendo un ejemplo al que imitar este bautismo de arrepentimiento no se acababa con Juan aunque Juan acabaría muriendo más adelante este bautismo seguiría vigente y él con este o sea con este paso de hacerlo hacía que fuera así porque él mismo había sido ejemplo para todos nosotros para todos sus seguidores el tercer aspecto por el que Jesús aceptó el bautismo fue porque este este bautismo bautismo simbolizaba el inicio de este ministerio público recordar que al principio dije que Jesús empezó este ministerio o fue bautizado con 30 años lo dice Lucas un poquito más adelante la misma edad con la que lo hizo Juan y como dije es la edad con la que comienzan los sacerdotes en su ministerio y si esto os puede parecer interesante más interesante os va a parecer que estos sacerdotes del judaísmo comenzaban su ministerio sacerdotal siendo lavados con agua tal y como establecía la ley fijaos lo que dice en eso 29 4 le dice y llevarás a Arón y a su hijo a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua así que Jesús también estaba cumpliendo con un simbolismo ordenado por la ley sacerdotal para iniciar este ministerio público y por último en cuarto lugar cuando Jesús acepta bautizarse estaba cumpliendo con la voluntad del padre como antes vimos Juan se resistía a bautizar a Jesús pero Jesús le dijo permítemelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia Jesús vino a este mundo a cumplir con todos los requisitos de la ley porque nosotros no éramos capaces nosotros rompimos todos esos requisitos justos lo realmente precioso es que Jesús no sólo carga con nuestro pecado sino que también es capaz de cargar con nuestra justicia todos debemos como hijos de Dios obediencia al padre ¿verdad? pues Jesús proporciona esa justicia a la que nosotros no somos capaces de llegar incluso en su disposición a ser bautizado por un bautismo al que no era necesario ir ¿no? porque era un bautismo de remisión de pecado y él no tenía pecado Jesús no deja de sorprendernos desde el inicio de su ministerio nos tiene completamente presentes un plan perfectamente orquestado para hacer posible nuestra liberación de las cadenas del pecado ¿verdad? esta es una carta de presentación al ministerio público que empieza aquí pero que acaba en una cruz bueno mejor dicho no acaba en la cruz simplemente no acaba con un Jesús crucificado acaba con un Jesús venciendo a la muerte resucitando de entre los muertos y ascendiendo a la presencia de Dios el segundo punto que teníamos hoy es la unción del espíritu y sigue el hilo diciendo Jesús fue bautizado y mientras oraba el cielo se abrió y el espíritu santo descendió sobre él en forma corporal como paloma hay varias cosas que a mí me gustaría resaltar aquí en primer lugar es que Jesús tenía plena dependencia del Padre plena dependencia de Dios de hecho lo primero que hace tras ser bautizado que es orar ¿verdad? hablar con el Padre no sabemos cuál es el contenido de esta oración no nos lo dice Lucas en los otros evangelios ni siquiera aparece el hecho de que él orara en ese momento pero Lucas parece que quiere dejarnos constancia de que Jesús tenía plena dependencia de Dios ¿verdad? Vemos a lo largo de todos los evangelios a un Jesús orando en cualquier situación orando cuando está en medio de la multitud orando a sola orando en el agua en la tormenta orando incluso en el sufrimiento de la cruz lo que indica que si él que es el hijo de Dios el que forma una de las tres patas de esta trinidad de las que hemos dicho ¿no? si él necesita comunión con Dios en oración cuanto más nosotros la necesitamos ¿verdad? en segundo lugar mientras él oraba dice que el cielo se abrió y me pregunto que quizá si no era eso lo que él estaba orando ¿no? que el cielo se abriera no lo sabemos pero tendría sentido si tenemos en cuenta una cosa cuando el pecado se hizo presente en el huerto o en el jardín del Edén ¿qué hizo Dios? expulsó a Adán expulsó a Eva expulsó a su descendencia de su presencia de alguna manera el cielo se cerró para ello y por herencia se nos cerró al resto de la humanidad a causa del pecado la humanidad estaba en ese momento a partir de ese momento incapacitada para acercarse a Dios porque el cielo permanecía cerrado aunque vemos en el Antiguo Testamento que en algún momento se abrió para algunos profetas como el profeta Ezequiel precisamente ayer leía el pasaje con Almudena y yo no entendía nada no sé si aquí alguno luego lo leéis y me lo contáis si alguno lo entendéis me lo explicáis lo que vio no lo somos capaces de entender Pablo cuando dice que ascendió al tercer cielo decía que no podía llegar ni a comprender lo que vio pero sea lo que sea la realidad del resto de personas es que el cielo permaneció cerrado y este evento en este mismo momento con Jesús este cielo se abre literalmente se abrió entonces pero simbólicamente a partir de ese momento permanece abierto para los que escogen seguir los pasos de Jesús de manera que ahora sí que podemos acceder a la presencia de Dios en tercer lugar el Espíritu Santo descendió y aquí hay dos temas a tener en cuenta en primer lugar con esto Jesús estaba siendo ungido como rey y es como la coronación que hablamos antes de este Carlos III y Jesús ya era rey como dije pero aquí está siendo evidente para los muchos testigos que allí había que él era el ungido de Dios el Mesías que todo el mundo estaba esperando el rey que todo Israel esperaba no lo van a coronar con una preciosa corona llena de brillantes y de oro Jesús es coronado con el Espíritu Santo de Dios cuando leía esto me venía a la mente la unción del rey David y leía ese versículo y es curioso que en ese versículo dice que lo ungieron con aceite fue bueno todos conocen la historia ¿no? pero el detalle que quiero daros es que también fue ungido con el Espíritu no fue coronado con una corona de brillantes fue ungido con el Espíritu y eso es mejor que cualquier corona por muy bonita que sea porque al final de nada sirve esa corona porque fuera de esa preciosidad o de de esa cosa tan bonita pues no sirve para nada no tiene utilidad ninguna sin embargo el Espíritu el Espíritu de Dios sí que capacita sí que consuela sí que guía testifica de la verdad protege de peligros calma de temores y llena de esperanza ¿verdad? la divinidad de Jesús no necesitaba de estas cosas pero sabemos que Jesús además de ser 100% divino también es 100% humano y la divinidad de Dios de Jesús no lo necesitaba pero su humanidad pero su humanidad sí que lo necesitaba él necesitaba ser consolado él necesitaba ser protegido necesitaba al fin y al cabo también necesitaba ser fortalecido y el Espíritu Santo proporciona a Jesús todas estas cosas y les va a ser de gran utilidad en este ministerio que va a llevar a cabo y que comienza en este mismo momento y en cuarto y último lugar el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma que fuera en forma corporal indica que fue visible para todos los presentes no solo era necesario que Jesús lo supiera que Jesús supiera que el Espíritu del Señor bajaba sino que era necesario que fuera evidente para todos los que estaban allí de hecho en el Evangelio de Juan saltamos otra vez el mismo Juan el Bautista dice el que me envió a bautizar con agua me dijo el que bautiza con el Espíritu Santo es aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y que sobre él permanece fue evidente para todos para él fue necesario recibir esta confirmación y así reconocer que este era el Rey que estaban esperando otro detalle interesante es la forma reconocible en la que ese Espíritu descendió dice el texto que era una paloma hasta ahora había escuchado muchas cosas sobre esto y tampoco le daba mucha importancia pero en esta semana caía o me percataba de un detalle interesante ¿sabéis cuál era o qué era lo que se ofrecía en sacrificio normalmente? cordero ¿verdad? pero los corderos eran caros los corderos eran para gente con dinero de hecho creo que fue José Daniel la semana pasada cuando dijo que en el templo se estaba mercadeando con esto porque el sumo sacerdote pues se llevaba ganancias deshonestas por esto ¿verdad? por lo tanto ofrecer corderos es algo que pertenecía o que podía a lo que podía acceder pues solamente unos pocos ¿verdad? ¿qué pasa entonces? dice en Levítico 5.7 sin embargo sin embargo si no te alcanza para comprar una oveja o un cordero puedes llevarle al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma como castigo por tu pecado una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada esto es precioso porque en medio de esta multitud Dios está mandando un mensaje maravilloso Jesús no viene a salvar a los que pueden pagar ese cordero Jesús viene a los que no tienen nada a los que solamente pueden ofrecer una paloma Dios Jesús viene a salvar a todos no se va a dejar a ninguno este es el mensaje que está mandando con esto ¿no? con esta paloma mandó un mensaje de cercanía a todos los que habían perdido la esperanza Jesús Jesús vino a romper completamente los esquemas de ese tiempo y aquí está haciendo un guiño a todos los más desfavorecidos diciéndoles que de esta forma o sea le está diciendo de esta forma anticipada que esta salvación es para ellos también y para terminar tenemos la confirmación del Padre con este tercer punto estamos llegando ya al final de esta predicación y dice y una voz dijo desde el cielo tú eres mi hijo muy amado y me das un gran gozo hemos visto el bautismo del hijo hemos visto la unción del espíritu y ahora vemos las palabras de confirmación de Dios del Padre el Padre viene a poner el sello de aprobación este es mi hijo Jesús fue ungido como rey en este momento pero el trono de su coronación no era un sillón precioso su coronación iba a ser o su su trono iba a ser una cruz como reconoció Juan él era el cordero que quita el pecado del mundo Juan lo tenía muy claro y eso se haría efectivo en la cruz pues una de las cosas que Dios está reconociendo aquí es que Jesús es el cordero perfecto sin mancha sin mancha y suficiente para salvarnos del pecado para salvar al pecador arrepentido aunque aquí hay un detalle también está lleno de detalles ¿verdad? no solo se le dice a Juan o sea no se lo está diciendo a Juan no se lo está diciendo o sea el padre estas palabras no se las está diciendo ni a Juan no se las está diciendo la multitud Dios Padre se está dirigiendo a Jesús dice tú eres mi hijo muy amado le está diciendo te amo mucho y quiero que lo sepas y que lo sepa todo el mundo pero quiero que lo sepas tú que te amo muchísimo sabía del sufrimiento también de Jesús porque era consciente de lo que iba a pasar esto tuvo que reconfortar a Jesús en su humanidad ¿verdad? además le dijo y me das gran gozo en otras versiones dice en vez de gozo habla de complacencia la perfección de Jesús produce en el padre un gran gozo una gran satisfacción la obediencia de Jesús producía una alegría enorme en el padre y el padre no duda en expresárselo para seguir dándole ánimo la tarea que le queda por hacer a Jesús no es fácil por lo tanto todos los ánimos que reciba son necesarios y muy positivos más si cabe si vienen de parte de Dios él fue él fue llamado a una tarea fue escogido para una tarea muy especial él fue escogido y ungido para ser rey rey como he dicho antes cuyo trono es una cruz él fue comisionado para el bautismo él fue ungido y capacitado en el ministerio en el que anuncia precisamente que él es el cordero que quita el pecado del mundo y que precisamente como veremos más adelante en próximas predicaciones al inicio de su ministerio cuando él va a la sinagoga esto se encuentra en Lucas 4 18 y son es una lectura que hace del libro de Isaías 61 en el versículo a partir del versículo 1 dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos pues la palabra de Dios certifica que realmente es el ungido que él es el hijo de Dios antes hemos cantado él es el rey su trono el cielo es él reina con autoridad en nuestras vidas ¿verdad? él es el que viene a su pueblo a llevar algún día estaremos con él señor gracias porque recibimos buenas noticias de tu parte gracias señor porque a pesar de que los cielos estaban cerrados para nosotros tú lo abriste señor para nosotros gracias señor porque mandaste a tu hijo ese puente necesario que nos acerca a ti señor un hijo que trae sanidad a los quebrantados de corazón y sabemos que hay muchos quebrantados de corazón que trae libertad a los cautivos y sabemos que aún hay muchos en las que las cadenas del pecado los oprimen que vino a darle vista a los ciegos yo fui ciego y ahora veo gracias señor gracias señor porque lo enviaste para dar de libertad a los cautivos señor no había esperanza hasta esa fecha sin embargo señor gracias a que tú entregaste a tu hijo señor de que ungiste a jesús en el ministerio un ministerio que lo llevaría a una cruz que no merecía pero que aceptó obedientemente por nosotros te alabamos señor y te bendecimos y oramos en el nombre de tu hijo amén muchas gracias Isaac por la predicación muy buena me he quedado pensando en una cosa Dios en este pasaje le dice a su hijo Jesús me das me llenas de gozo estoy muy complacido en ti me siento plenamente satisfecho como padre estoy orgulloso de ti hijo me produce gran gozo pensar en ti en cada momento te hago una pregunta ¿qué crees que diría Jesús de ti? ¿qué diría Dios de ti? ¿qué ve Dios cuando te mira? te lo voy a decir yo si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has puesto tu fe en Jesús tú estás unido a Cristo y no sé si sabes lo que eso significa o lo que eso implica eso implica que cuando Dios padre mira a los creyentes él ve a su hijo Jesucristo en nosotros cuando Jesús cuando Dios te mira él está viendo la belleza de Cristo en ti él está viendo su justicia su santidad y yo sé me consta que muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida luchamos muchas veces contra nuestros propios pecados evidentemente nos sentimos muchas veces hipócritas sucios nos desalentamos mucho por nuestra propia debilidad nos frustramos por nuestras constantes caídas y a veces llegamos a pensar que Dios debe estar frustrado con nosotros defraudado que incluso nos merecemos su rechazo sus palabras de condenación y creo que esta palabra que ha predicado Isaac viene a recordarnos que cuando estos pensamientos vengan a nuestra mente cuando esos pensamientos te susurren que Dios no está contento contigo que tú estás defraudando a Dios que eres un fraude recuerda que si tú has tomado la firme decisión de arrepentirte de tus pecados y de poner tu fe en Jesucristo tú estás unido a Cristo y tú no vas a escuchar el reproche de Dios ni palabras de condenación tú vas a escuchar estas mismas palabras que escuchó Jesucristo estoy complacido contigo gracias a la obra de Cristo en tu vida por eso el apóstol Pablo en Romano 8 1 y se me venía constantemente este pensamiento y sabes cuando te escuchaba el apóstol Pablo dice pues no hay ninguna condenación ni una sola palabra de condenación para los que están ¿dónde? en Cristo Jesús si tú estás en Cristo Jesús estas son las palabras que un día escucharás estoy complacido en ti